Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó y su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré la bandera de victoria... Que por su misericordia... Me otorga... Un saludo a todos nuestros espectadores. Gracias a Dios una vez más podemos estar en el programa Figuras Bíblicas con nuestras Biblias abiertas compartiendo la Palabra de Dios. Como siempre decimos, nuestro deseo es seguir aprendiendo. Cuando estamos aquí, perdón, no es que nosotros lo sepamos todos ni hayamos aprendido todas las cosas. Sino que mientras vamos estudiando y leyendo la Palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de cuánto nos falta todavía por aprender y de la enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, el estudiar la Palabra de Dios, os animamos a que lo hagáis y es un día a día. No es un momento y leo, mañana estudio y pasado mañana me olvido. Sino que podamos tener un tiempo dedicado a la semana al estudio de la Palabra de Dios como algo que sea una costumbre en nuestras vidas. Precisamente, estamos viendo últimamente en Figuras Bíblicas acerca de costumbres en los tiempos bíblicos y más bien también en los tiempos de Jesús. Estuvimos viendo acerca de lavar los pies, acerca de la circuncisión, de la costumbre que tenía Jesús de cada día de reposo, entrar a la sinagoga, entrar al templo. También estuvimos hablando de la oración en la intimidad como una costumbre que tiene que estar en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver una costumbre que tenían los judíos en el tiempo o en el momento de la sepultura. Por eso, vamos a leer en Juan capítulo 19, donde nos dice según es costumbre entre los judíos. Entonces, vamos a ver también como para el tema de la sepultura, los judíos también seguían ciertas tradiciones o ciertas costumbres. Que no son malas, incluso lo que hoy vamos a estar viendo nos va a ayudar un poco también a ver acerca de Jesús, como él cumple su palabra y como lo que se escribió de él, el Señor lo llevó a cabo en cuarto a la resurrección. Me gustaría leer Juan capítulo 19, verso 40 y dice así. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra. Y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, viendo esta costumbre, por eso también le hemos puesto a este programa de hoy como título, lienzos y especies aromáticas. Sí que es cierto que cuando uno estudia también intentas comprobar o corroborar también con lo que otros estudiosos o otras personas entienden o Dios les ha hablado a ellos. Y te das cuenta muchas veces de que no es tu propio pensamiento sino que el Espíritu Santo trae esa revelación a todos aquellos que quieren estudiar la palabra del Señor. Entonces, mirando por las redes, por internet más bien, encontrábamos alguna historia que parecía muy bonita. Incluso dijimos, pues fíjate que bien que está esta historia si es así la podemos compartir. Bueno, también resulta de que no es bíblica al cien por cien, por ello tampoco la compartimos. Y sí que me gustaría con esta pequeña advertencia también decir de que no creamos o no nos conformemos con todo aquello que escuchemos o que podamos leer en cualquier página web o en cualquier predicación. Por eso, nuestro ánimo también es que, como estos cristianos de Berea, dicen que después de escuchar a Pablo predicar ellos iban a las Escrituras y comprobaban que lo que se les hablaba era la palabra de Dios. Así que me gustaría también que podáis tener este trabajo en vuestra forma personal, en vuestros hogares, que podáis abrir vuestras Biblias cuando tengáis un rato. Y comprobar también vosotros mismos que lo que hoy estamos hablando es la palabra del Señor, que no son nuestras propias palabras y que con el tema de figuras bíblicas, ¿verdad? Esto no significa una cosa porque yo lo diga o porque lo digas Beto, sino que hay una relación dentro de la palabra del Señor que nos declara de que esto es así y ocurrió según está escrito en la palabra del Señor. Entonces, como bien hemos dicho, los lienzos y las especias aromáticas, hemos leído el versículo 40, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. También nos gusta esta declaración de que este sepulcro era nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, también nos habla, o vemos aquí en el contexto, de que fue un poco apresurado, fue algo, dase prisa, ¿verdad? Porque ya estaba a punto de entrar la Pascua de los judíos. Bueno, este es el contexto y la enseñanza que hoy vamos a tener creo que es una enseñanza muy bonita a través, ¿verdad? De estos lienzos que después encontraremos también en Juan capítulo 20. Pues buenas tardes también por mi parte y sin más seguir también con el tema de los lienzos y de estas especies aromáticas. La verdad que es un tema bastante amplio, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pues a lo mejor, como tú decías, hacemos otro programa más, no lo sé. Pero que sí es verdad, lo que aquí fue una costumbre, el Señor lo convirtió en algo necesario para de alguna manera evidenciar su resurrección. Fue una costumbre entre los judíos adoptada de años atrás, los egipcios hacían estas cosas. Lo único que los diferencia, o más bien lo más importante que los diferenciaba, que los judíos no momificaban sus muertos de la manera que lo hacían los egipcios. Los egipcios los vaciaban prácticamente por dentro para de alguna manera hacerlo a su manera, a sus costumbres. Los judíos no lo hacían, los judíos lo único que hacían era envolvían, más bien ataban bien, tenía su costumbre de hacerlo. Por eso aquí, como tú bien decías, José, todo fue muy deprisa porque Jesús fue, Jesús murió, o más bien Jesús entregó su espíritu unas tres horas antes de terminar el día. Y los judíos, el calendario judío del día terminaba a las seis de la tarde y comenzaba nueva. Por lo tanto, el Señor falleció prácticamente a las tres de la tarde, algo así. Por lo tanto, ellos tenían que hacerlo todo muy deprisa porque entraba a partir de las seis de la tarde lo que era el vasco, el día de sábado. Y ellos no podían, el día de reposo más bien, no podían hacer nada. Y vemos, y me gustaría leer en el versículo 56 de Lucas 23, algo bastante también interesante que nos hace entender algo más de las escrituras. Y dice en el versículo 56, dice, y vueltas, hablando de las mujeres que habían acompañado hasta la tumba, la gente, José de Arimatea, Nicodemo y otras personas que probablemente ayudaran a esos dos hombres, llevar el cuerpo del Señor. Dice que estas mujeres también estuvieron allí y vueltas desde allí, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y dice, el primer día de la mañana, de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Aquí vemos que en el día de domingo, ellos pasaron el día de sábado y el día de domingo, volvieron al sepulcro con esas especias ya preparadas de antemano para hacer el ritual, digamos, o más bien abrir la tumba y hacer esa preparación que ellos tenían, que era lavar el cuerpo, que era prepararlo, envolverlo. Todo lo que su costumbre, como bien tú decías José, marcaba, ellas volvieron a hacerlo. Pero simplemente, cuando llegaron allí, pues evidentemente se encontraron la sorpresa, o más bien, algo que el Señor llevaba predicándoles y avisándoles mucho tiempo que Él iba a resucitar al tercer día. Y eso es lo que ocurrió. Pero, ¿por qué dije en el principio que lo que era una costumbre, el Señor lo utilizó como una evidencia? Porque sabemos bien, la Palabra de Dios nos la enseña, que tanto la sábana con la que lo habían envuelto, como el lienzo de la cabeza, se quedaron con la forma del cuerpo. Es como si el Señor se había esfumado. El Señor no estaba. Y ellos entraron, ellas vieron esto. Pedro y Juan también llegaron, lo narra la Escritura, y encontraron esa situación, como que el Señor había desaparecido por completo. Y un detalle interesante, también la Escritura, también cuando el Señor se apareció, María Magdalena estaba totalmente ida, totalmente asombrada. Ella pensó que era el jardinero, y me gustaría quedar con ese detalle, que el Señor murió magullado. El Señor murió prácticamente desfigurado por la paliza que le dieron, por los latigazos, por la mera crucifixión, por el dolor, por el sol, por lo que podía haber pasado en esa cruz. Pero sin embargo, cuando Él resucitó, esta esmagulladura no estaba. Ella no lo reconoció. Pero quiero decir con todo esto, que de la manera que el Señor murió ensangrentado, ellos lo ponían allí dentro, en ese sepulcro, de la manera que los bajaron de la cruz. La sábana estaría llena de sangre, sin entrar en muchos detalles, pero el Señor se esfumó. Si el Señor se esfumó con su cuerpo glorioso, sabemos que hay un detalle, muchos detalles en la Biblia que hablan de esa resurrección, no vamos a entrar en ella. Lo que queremos pararnos en esa evidencia que muestra una vez más la resurrección de Jesús, que ellos tuvieron, ellos tuvieron esa evidencia, los primeros que la vieron, dice que la piedra fue quitada. El Señor no necesitaba mover la piedra para salir de allí, la piedra fue movida por ellos y por nosotros también. Y vemos esto en el lienzo, esta tela, esa tela impregnada de 30 kilos o 30 litros de aceites y bálsamos aromáticos que había encima, como que el Señor no estaba allí. Y qué bueno es, qué alegría para nosotros, ¿no? Y ahora seguiremos adelante con más detalles de esto, pero hablamos de esas figuras bíblicas, de esos liensos, de esa especie aromática que era la costumbre de los judíos. Pues sí, precisamente estamos hablando de esto, ¿verdad? De aquello que era una costumbre para los judíos se convirtió en una evidencia. ¿Evidencia de qué? Evidencia de que Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, Él resucitó de los muertos y Él venció a la muerte. Me gustaría leer Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10, dice así, El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Me gusta, ¿verdad? Cómo finaliza esta parte diciendo aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Es decir, claro, hasta que no vieron la evidencia, no comprendieron o no entendieron, ¿verdad?, las palabras de Jesús. Claro, ahora dice que Pedro entró y, a ver dónde está, dice, entonces, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, dice, llegó Simón Pedro tras él, versículo 6, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, versículo 7, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora bien, aquí está esta parte, ¿verdad?, donde, bueno, ¿por qué la Biblia dedica un versículo a decirnos que el sudario estaba enrollado en un lugar aparte? Tenemos que entender que la Biblia no nos pone palabras al azar, que dice esto, pero hubiese sido otra mejor palabra, otra, no, no. Es que Dios lo ha expresado todo de la mejor manera. Y lo que nos está diciendo es, precisamente, que Jesús resucitó. ¿Y por qué estaba el sudario puesto en un lugar aparte? Me gustó la palabra que utilizó Esbeto, diciendo, Jesús se esfumó. Podríamos poner comillas hablando de que Jesús resucitó. Es decir, Jesús se escurrió, podríamos decir, Jesús traspasó los lienzos. Jesús traspasó lo que ahí estaba y, de repente, como si se hubiese escurrido, se hubiese esfumado, todo aquello con lo que le habían envuelto, nos dice la Biblia, hemos leído en Juan capítulo 19, de repente, quedó, digamos, sobre la piedra o sobre el lugar donde Jesús había sido puesto. ¿Y por qué estaba el sudario aparte? Bueno, tenemos que entender que hay una distancia desde el sudario de la cabeza, ¿verdad?, hasta la parte donde empezaban los lienzos. Por eso dice, un lugar aparte. Claro, hay quien ha traducido esta parte como que el lienzo estaba doblado, pero la realidad es que dice, y la palabra original, la más certera, es que estaban enrollados, precisamente porque habían sido enrollados alrededor de la cabeza de Jesús. Esto lo veo muy bien Juan, pero Juan también había visto tiempo atrás, ¿verdad?, si vamos a Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, cuando Jesús gritó, Lázaro, sal fuera, dice el versículo 44, Y el que había muerto salió atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Verdad?, antes Esbeto nos hablaba de que lo normal era haber atado el cuerpo, pero debido a la prisa nos está diciendo, o hemos visto, ¿verdad?, como dicen que a Jesús lo envolvieron en sábanas. Bueno, aquí encontramos aquello que era una tradición, una costumbre entre los judíos, de repente quedó como una evidencia. El sudario, aquello con lo que Jesús había sido envuelto, quedó en su sitio, solamente desapareció el cuerpo. Y algo que vemos aquí es una evidencia de que el cuerpo de Jesús no fue robado. Claro, si de repente el sudario no estaba en los lienzos, tampoco a quien podría haber dicho, no, se han llevado el cuerpo de Jesús. O, de hecho, si los habéis encontrado en otro sitio, podrían decir, se han llevado el cuerpo de Jesús y al se han llevado, los lienzos cayeron en otro lugar. Es decir, habría muchas formas en las que alguien podría haber buscado una justificación o una lógica a la resurrección de Jesús, pero es que no hay lógica. Y me gusta mucho, ¿verdad?, también cuando vemos a las mujeres acercarse con estas especies aromáticas y, ¿sabes qué ocurrió también? Estas mujeres, yo no sé si las dejaron ahí o se volvieron con ellas, pero ahí había otra evidencia. No hizo falta, ¿verdad?, ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no estaba en el lugar. Jesús había resucitado. De hecho, se aparecieron ángeles y dijeron a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Me gustan mucho, ¿verdad?, las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 17, en el versículo 23, porque Él les está enseñando algo a sus discípulos. Dice Mateo, capítulo 17, lo estoy buscando, verso 23, dice, dentro del 22, Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se distecieron en gran manera, pero me gusta, ¿verdad?, como dice ella, al tercer día resucitará. Y Jesús, conforme a sus palabras, conforme a las Escrituras, a lo anunciado por los profetas, al tercer día resucitó de los muertos. Entonces, aprovechando las figuras bíblicas y las costumbres, hoy hemos querido presentar estas especias aromáticas, hemos querido representar estos lienzos como una evidencia de que la Palabra de Dios se cumple y Jesús resucitó. Hoy me gustaría leer un pasaje que ven en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Hay una palabra que me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención, y los lienzos, y estos lienzos que se quedaron como que si hubiera alguien dentro, es una prueba más de esa palabra de que yo quiero leer. Y viene el versículo 3, y dice, del capítulo 1 de Hechos, dice, A quienes también, bueno, versículo 2, hasta el día en que fue recibido de arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, qué bonita esa palabra, unas pruebas que no dejan ni el más mínimo lugar de duda de que era Jesús, de que él había resucitado, de que él estaba vivo, dice, se presentó vivo. Pues hermanos que nos estáis escuchando y oyentes, si no sois cristianos, que sepáis que la resurrección de Cristo es un hecho sin ningún lugar a duda. Jesús vive. No solamente sería lo suficiente, porque la Escritura lo dice, sino que porque hay personas hoy día que siguen testificando por sus vidas, por el cambio de su vida, de que el Señor ha resucitado de entre los muertos. Y aquí vemos una prueba indubitable, por ejemplo, entre ellas, esos lienzos que se quedaron como si hubiera alguien dentro, envuelto, pero el Señor no estaba. El Señor desapareció, si es la palabra correcta, no lo sé. El Señor no estaba en la tumba. Y hay una cosa que los ángeles también le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor no pudo ser retenido por la muerte. Es una de las cosas más que Él no pudo mantenerse allí más tiempo, porque la muerte no lo podía retener. El Señor simplemente ocurrió, hizo lo que ocurrió, que fue morir en la cruz por nuestros pecados, y resucitó para darnos una vida eterna. Y la resurrección de Cristo es el, digamos, el, podría llamarlo la piedra angular de la fe cristiana. Porque si el Señor no hubiera resucitado de entre los muertos, nuestra fe es vana, dice el apóstol Pablo a los corintios, seguimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Porque nuestra fe, nuestra esperanza, se basan, están arraigadas en la resurrección de Cristo. Y aquí vemos el inicio de la vida, el inicio de la iglesia, el inicio de la fe cristiana, que es la fe en la resurrección de Cristo, en la fe en Cristo vivo, en la fe de que el Señor vive y actúa y obra en aquellas personas que se acercan a la cruz del Calvario, mueren a sus delitos y pecados, mueren al viejo hombre, y son levantados juntamente con Cristo para una vida, para una vida nueva. Y me gustaría también leer un versículo que también le dijeron, unos ángeles le dijeron a los apóstoles. El versículo 9 de ese mismo capítulo 1 de Hechos dice, Me gusta mucho esto porque aquí los ángeles están diciendo, mira, que no es una despedida, que no lo estéis mirando como que alguien que se va y no vuelve más. De la misma manera que lo habéis visto irse en las nubes, de la misma manera volverá. Y yo lo que quería animar o quería, no sé cómo te lo quieres tomar, es que el Señor vive, el Señor está vivo, las sábanas era una mera tradición, era un cuidado, hay un libro de tradiciones judías que ellos estaban estrictamente basados a sus tradiciones en este libro. Vamos a ir hablando de sus tradiciones, de lo que ellos habían establecido como algo tiene que cumplirse a rajatabla. Eran muy miticulosos en ese tipo, en esas tradiciones. Ellos cumplieron o intentaron cumplir con su tradición, envolverlo en una sábana, limpiarlo, hacer las cosas de la manera que el libro lo decía. ¿Y qué ocurrió al final? Pues el Señor lo tomó esto como una prueba indubitable de su resurrección. Entonces nosotros en esta mañana, yo en esta mañana, igual que José, animamos, leemos la palabra de Dios, no nos vamos a otro sitio, que es la que es suficiente por sí misma de demostrar que Jesús vive. Nosotros no tenemos que buscar a ningún otro sitio. Vemos información, algunas hay que tener cuidado, como José bien decía. La palabra de Dios es la prueba indubitable de su resurrección porque apóstol Pablo también habló de que Jesús se apareció a los apóstoles a más de 500 hermanos a la vez y durante 40 días en ese mismo capítulo de Hechos nos está diciendo de que él, en ese mismo versículo que yo leí, durante 40 días él estuvo hablando acerca del reino de los cielos y se fue. Esa es la realidad de nuestra fe, esta es la base de nuestra fe, este es el poder de nuestra fe, de que el Señor vive y obra en nuestras vidas. Pues sí, nos gustaría compartir una alabanza con todos nuestros oyentes, espectadores, y después volvemos para concluir con este tema, un tema precioso, ¿verdad? cuando hablamos de aquel que vive por los siglos de los siglos. Día que Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó, el sol se oscureció, la tierra tembló, a sus santos levantó, verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías salvado, el ungido enseñó, aleluya, el rey resucitó. Cristo es, camino al Padre, Cristo es, el pan de vida, Cristo es, la luz que alumbra, en la oscuridad. Cristo es, el buen pastor, Cristo es, la resurrección, Cristo es, la vida y la puerta de salvación. Cristo es, la luz que alumbra, en la cruz, en la cruz, abrió el camino, en la cruz, 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 camino al Padre, Cristo es, el pan de vida, Cristo es, la luz que alumbra, en la oscuridad. Cristo es, el buen pastor, Cristo es, la resurrección, Cristo es, la vida y la puerta de salvación. Cristo es, la vida y la vida, Cristo es, la vida y la vida. Cristo es, la vida y la vida. Cristo es, la vida y la vida. Bueno, pues, después de escuchar esta alabanza, simplemente me gustaría añadir un pasaje en 1 Corintios, capítulo 15, donde Pablo nos está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y dice así, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me gusta mucho, ¿verdad?, hablando Pablo acerca del Evangelio, que tenemos en común, las enseñanzas que hemos recibido en común, y él hace un énfasis en algo, y es en aquellos testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Habla de Cefas, habla de los apóstoles, dice, y acordaros también, que de una sola vez, se apareció a 500 testigos oculares, de los cuales aún muchos de ellos, todavía están entre nosotros. Qué bueno, ¿verdad?, es poder tener tanta evidencia, con respecto al único hombre, que pudo vencer a la muerte, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Simplemente, por concluir, ¿verdad?, si alguien tiene dudas, ¿verdad?, de que el cuerpo de Jesús no fue resucitado, simplemente podríamos decir, es alguien que no ha leído las Escrituras. ¿Verdad?, hay montones de, incluso montones de escritos extra bíblicos, ¿verdad?, de gente que habla acerca de este acontecimiento, el acontecimiento más importante que ha ocurrido en la humanidad, y es que un hombre haya vencido a la muerte, es que un hombre se haya levantado al tercer día después de haber muerto. Y esto, pues, porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad?, vivimos en el año 2023, ¿después de qué?, después del hombre que cambió, el que transformó la historia. Entonces, en aquel tiempo sí que se levantaron, ¿verdad?, varias personas, o varias teorías de qué había ocurrido, ¿verdad?, con el cuerpo de Jesús. Unos dijeron que vinieron los discípulos y se lo llevaron, ¿verdad?, de hecho, esta fue la versión de los romanos, tenemos que entender que había un escuadrón romano de que la piedra no se podía mover, de hecho, dice que las mujeres cuando iban allí, entre ellas pensaron, ¿quién nos va a mover esa piedra tan grande?, ¿verdad?, como bien decías Beto, el Señor mismo la movió por causa de ti y por mí, no para que él saliese, sino para que los discípulos pudiesen entrar, ver y comprender que las escrituras se habían cumplido en la persona de Cristo Jesús. Y para que no hubiese ninguna otra teoría, ¿verdad?, antes hablábamos acerca de este sepulcro nuevo, y la Biblia no dice las palabras al azar, y también tiene una enseñanza, este sepulcro nuevo, y por qué Jesús fue sepultado en él, ¿verdad, Beto? Sí, la verdad que, si nosotros como cristianos creemos que en nuestra vida no hay ninguna coincidencia, claro, cuanto menos en la vida del Señor, en su historia personal, en su vida personal, parece, parece que todo fue una coincidencia, porque dice, y allí por causa de la preparación de la paz con los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús, es que parece, parece una broma, ¿no?, parece una como que, ¿qué haces? pues ahí mismo, pero el Señor no dejó, parece improvisado, exactamente, pero el Señor no dejó ningún cabo suelto, yo me gustaría expresarme de esta manera, parece que el Señor, que José de Arimatea fue alguien que, bueno, pues este mismo que tocó al Señor en su corazón, no, no, todo estuviera preparado, el Señor tocó el corazón de José de Arimatea, no solamente por estas cosas, por su propia salvación, pero también por esto, José de Arimatea era un hombre que tenía un sepulcro nuevo, un sepulcro no de poco tiempo, sino que un sepulcro nuevo, porque en él no había sido puesto nadie, y los sepulcros de los judíos, se hacían de esta manera, eran, se ponían estas piedras, tenían una estrecha puerta, dentro, tenían varios nichos, no siempre eran sepulcros familiares, muchos de ellos, donde se ponían muertos, duraba un año, lo sacaban, le metían sus huesos, son, osorio era, se llamaban un pequeño, o de barro de madera, lo ponían aparte, y luego ponían otro, y así era una tumba familiar, pues en este cuerpo, en este, perdonad, en este sepulcro, no había sido puesto ningún cuerpo, y era un sepulcro nuevo, para también no dejar ningún cabo suelto, ¿por qué? porque en la antigüedad, en la historia judía, hubo un profeta, que me gustaría leer, viene el segundo de Reyes, en el capítulo 13, versículo 20, y 21, dice, y murió Eliseo, era un profeta, era un profeta que hizo muchísimos milagros, no sabemos por qué su vida, tuvo ese misterio, murió de una enfermedad, que el Señor lo pudo, no lo sabemos, bueno, este hombre estuvo enfermo, en el versículo 14, se lo dice, y llegó el momento, que murió Eliseo, y lo sepultaron, y entrado el año, vinieron bandas armadas, de Moabitas a la tierra, y aconteció, que al sepultar unos a un hombre, súbitamente, vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver, en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el cuerpo, el muerto, los huesos de Eliseo, revivió, y se levantaron, sobre sus pies, pues el Señor también, miró esta parte, o preparó esa parte, que el sepulcro, donde iba a ser, donde iba a morir, tenía que ser nuevo, ¿sabe por qué? Para que nadie se inventara la teoría, podría ser un poquito más verídica, que lo de robar el cuerpo, porque, ¿cómo van a robar el cuerpo? ¿Cómo los romanos pudieron ver, que alguien robó el cuerpo, si estaban dormidos? No tiene sentido, pero aquí vemos, que podrían tener una teoría, un poquito más verídica, un poquito más basada, su propia historia, basándose, en que a lo mejor, podrían decir, no es que él resucitó, porque aquí a lo mejor, había sido enterrado, un hombre santo, pues el Señor, dejó estos cabos, también muy bien atados, no dejó nada por casualidad, nada, ninguna coincidencia, nada está basado en el fruto de la circunstancia, no hay que, así, no, no, todo fue perfecto en la vida del Señor, hasta esto, donde tenía que ser enterrado, más bien sepultado, no enterrado, perdonad, sino sepultado, en un sepulcro nuevo, y yo creo que así dejamos, otra prueba, indubitable, de que el Señor, resucitó, y hoy vive, y hoy vive en nuestros corazones, vive, está sentado y coronado, al lado de la diestra, del Padre, y como los ángeles, dijeron aquellos apóstoles, de la misma manera, que lo habéis visto irse, va a volver, y esta es nuestra esperanza, que el Señor, volverá por su iglesia, de la cual nosotros, lo formamos parte. Pues sí, es una realidad, en esto confiamos, y sabemos, que como Él fue primicia, de los que han de resucitar, también nosotros, un día, resucitaremos con Él, aquellos que hemos creído, en Cristo Jesús, le hemos reconocido, como el Señor, y Salvador, de nuestras vidas, entonces, qué bueno, que hoy, viendo especias aromáticas, y este sudario, y esta especie de sábanas, la verdad, que Jesús fue envuelto, a nosotros, a día de hoy, podemos ver, la evidencia, de que el Señor, siempre cumple su palabra, y Él venció a la muerte, entonces, hoy tú y yo, tenemos victoria, en Cristo Jesús, y esto simplemente, es para ver, una vez más, la perfección, de la palabra del Señor, como el Señor, no deja nada al ar, no deja nada al aire, el profeta, Isaías, también dijo, y se dispuso, con los impíos, su sepultura, más con los ricos, fue en su muerte, bueno, hasta eso, verdad, lo vemos cumplido, y parece que, bueno, pues, qué bien bonito, o, 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 esto se dijo acerca de Él, no, esto se dijo, y se cumplió, porque nosotros también, hemos recibido, el mismo Evangelio, que los apóstoles, el mismo Evangelio, que tú, si eres cristiano, verdad, y es que Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, murió, y conforme a las Escrituras, padeció, y conforme a las Escrituras, resucitó, al tercer día, y esto es por ti, y por mí, entonces, gracias a Dios, por Cristo Jesús, simplemente, me gustaría, eh, despedirme orando, verdad, de este, de este programa de hoy, dándole las gracias a Dios, que, que nos permite, además, abrir su palabra, y seguir aprendiendo. Señor, gracias, gracias, porque, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra, siempre se cumple, Señor, tú, llevas a cabo tu plan. Señor, ayúdanos a, a quitar de nuestras vidas, aquel pensamiento de, casualidad, a pensar que las cosas, ocurren por el azar, Señor, tú tienes todo bajo control, y hay una causa, detrás de todo lo que pasa, y detrás de todo lo que ocurre. Señor, te pedimos, que tú te glorifiques, en nuestras vidas, Señor, Señor, gracias por haber, dado esperanza, a nuestros corazones, Señor, gracias por haber vencido, por haber resucitado, Señor, por haber llevado a cabo, tu plan perfecto, y poder vivir confiados, de que, así tú lo vas a hacer, en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a seguir, confiando en ti, y saber que separados de ti, nada podemos hacer, Señor, Señor, tú eres el que, el que da la victoria, Señor, gracias por tu ejemplo perfecto, tu ejemplo a seguir, Señor, ayúdanos ahora, también a, a cada uno de nosotros, a seguir aprendiendo de ti, enséñanos humildad, enséñanos, más sedumbre, Señor, enséñanos, Señora, vivir conforme a tu palabra, Señor, gracias que hoy, la podemos tener abierta, delante de nosotros, te pedimos que tu Espíritu Santo, siga iluminando, nuestro entendimiento, Señor, sigas alumbrando, nuestros, nuestros ojos, Señor, que tú sigas perfeccionando tu obra, nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo, te lo pedimos, Señor, gracias por cada uno de, de los oyentes y espectadores, de este programa, Señor, te pido que, que tú les bendiga, Señor, y que tú pongas en sus vidas, el deseo de seguir estudiando, tus palabras, Señor, en el nombre de Cristo, te lo pedimos, Señor, Amén, 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 Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica, para cada cristiano. Su gracia me levantó por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas, que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé, hoy ondearé, la bandera de victoria, que por su misericordia, me otorga Él. Amén. Amén. Amén.